A los adultos mayores los atacan bastante porque son más vulnerables, tienen menos habilidad a la hora de ir al cajero automático y ahí en el cajero automático es donde aprovechan a abordarlos para hacerlos víctimas de sus fraudes. El titular de la Conducef, Román Prego Herrera, lanzó un llamado principalmente hacia la población adulta mayor para no ser víctimas de fraude o robo desde cajeros automáticos, ya que si bien no ha aumentado, se continúan recibiendo quejas por movimientos desde este tipo de máquinas. Tenemos que estar todo el tiempo con las antenitas levantadas y con los ojos y los oídos bien abiertos para no ser víctima de los delincuentes que están todo el tiempo detrás de nuestro dinero, buscando la manera de quitarnos nuestro dinero. Por lo anterior, se proporcionaron diversas recomendaciones al retirar dinero en un cajero automático. Si vas al cajero no hacer pláticas con nadie en el cajero, no dejar que alguno que se hace pasar por buen samaritano te diga que te va a ayudar, porque ese no te va a ayudar, ese te va a perjudicar. Entonces hay que tener mucho cuidado con quien se ofrezca a ayudarte. En los cajeros no debe uno hablar con ningún desconocido y tampoco hay... Gracias por ver el video.